...convencer primero a la solidaridad regular, pero después a trabajar conjuntamente para diseñar juntos esta plaza y desde ahora en más, para cuidarla. Así que eso es lo más importante, trabajar juntos ahora y siempre, porque así vamos a ir construyendo un futuro más lindo, más agradable, que nos permita vivir mejor, que de eso se trata. Hoy estamos a vivir mejor en este barrio de Villarreal, ya hace unos días, porque la plaza estaba terminada en los días y no lo habíamos podido inambular porque había empezado la vela. No merecíamos esta fiestita, así que bueno, a disfrutarla. Y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, ahora seguimos con las palabras, en representación de los vecinos autoconvocados de la señora Catalina Graciano. Por favor, adiós. ¡Bravo! Buenos días a todos, bravo, ¿qué están? En principio quiero llamar a Clevia y a Juana para que orastras nos conozcan. Gracias, orastras también, que hemos encontrado... ¡Bravo! 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 Gracias. Pero muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a decir unas palabras, no se asusten que lo voy a leer porque si no me olvido. Bueno, quiero contarles que hace 7 años ese emprendio estaba abandonado. Era un pasural asilo abierto, bordeado con carteles publicitarios que no podíamos hacer. Hoy todo cambió. Es ya la plaza Las Tocaneras de Villarreal que tanto pedíamos. Este es un gran logro por la perseverante lucha de los vecinos en pos de un sueño que hoy se ha cristalizado. Y se hizo posible porque como dijo Manuel Belgrano, solo la constancia lleva al éxito. En representación de vecinos autoconvocados de Villarreal quiero agradecer a todos los vecinos que han venido participando en la reunión de la esquina de Molier y José Pedro Varela con frío, calor, lluvia o sol, firmes en la esquina como en el pedido. A Alejandro Mujerli, no sé si está presente. Quien en 2009 llegó con su sueño bajo el brazo y nos ayudó a soñar. A los que apoyaron con su clima y creyeron en nuestro proyecto. A quienes abandonó la paciencia también. Al presidente de la Junta Comunal, Agustín Ferrari. Bravo, Agustín. A Horacio Rodríguez, la venta que lo concretó. Bravo a los juntistas, Diana Pacanel, Teresa Fernández Cúñez y María Marta López que siempre nos alentaron y apoyaron. A Participación Ciudadana, Osea, Agustina, Juan, Yamil, Marina y todo su equipo. Siempre también dispuestos y afectuosos con nosotros y sobre todo tan pacientes. A Eduardo Maquiavili, que siempre trató de solucionar nuestros pedidos vecinales. Al Ministerio de Desarrollo Urbano por incluirnos en la planificación del proyecto teniendo en cuenta nuestros pedidos y sugerencias. A los vecinos de los otros barrios de la comuna que tomaron como propia nuestra lucha a una larga lista de legisladores y sus asesores encabezando la Sergio Abrevalle y Karina Espaya que nos ayudaron a pensar en un proyecto que nos sacara del mero lamento. Y a todos los funcionarios y empleados de la comuna por su disposición y atención. Y ahora, finalizados los agradecimientos, los vecinos autoconvocados estamos felices y satisfechos de lo obtenido y más seguros que nunca que tuvimos razón cuando pedíamos un espacio verde y a la muestra me remito. Ahí están todos ustedes. Hoy, como decía Borges, tengo mi pequeño momento en el paraíso. Después de todo esto, lo encaré para ser feliz. Muchísimas gracias a todos. ¡Bravo! 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 Bueno, acá con una emocionada Catalina, con la emoción que tenemos todos los vecinos del barrio, invitamos al presidente.